Seguimos en resumen matinal la revista es momento del séptimo arte y yo creo que no puedo tener un mejor invitado que conozca más al dedillo y que esté trabajando tan entregado para nuestro arte y nuestra industria en temas de comunicación a través de su proyecto Bajo el Lente que el señor Willy González que me acompaña la mañana de hoy. Muy buenos días Willy. Le distinguimos un placer saludarle y un placer estar en mi casa. Así mismo esta salita es toda suya. Sí, no me siento contento y gracias por invitarnos acá a tu programa para que podamos hablar un poquito de lo que es el séptimo arte en República Dominicana y también a nivel internacional. Así mismo justo hablar Willy de que tú haces tu proyecto de manera diaria bajo el lente. Cuando digo diaria hago hincapié porque normalmente los proyectos que van dirigidos a tocar temas de cine suelen ser proyectos de corte semanal, proyectos más breves si son en la radio. Bueno ya tenemos el know-how de un proyecto que se hace diario también pero hacer televisión a través de las plataformas digitales también y que sea diario es un gran reto. Y se dice, eso deja dicho que hay mucho tema de que hablar en materia de cine. Cuando nosotros íbamos a comenzar alguien me dijo, vea Kai, ¿por qué un programa de cine? ¿Tú crees que aquí hay tantos actores para entrevistar? Y dije mi hermano, vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir con el proyecto y tú verás que vamos a encontrar temas y actores para entrevistar. Nosotros tenemos ya un año y medio, más de 300 y pico de programas y en estos 300 y pico de programas nunca hemos pasado un invitado dos veces o tres veces. Siempre un invitado diferente todos los días y siempre tenemos un invitado en el estudio. No, y veo no solo el estudio, veo también la presencia de invitados internacionales en estudio y también utilizando plataformas como Skype por ejemplo, videos llamadas y demás que la verdad es que le suman bastante al proyecto. Sí, nos conectamos por ahí a Bemis y ahí gracias a Dios y a la parte de dirección de casting yo puedo conversar con amistades de Telemundo, de Hollywood y un sinnúmero de lugares ahí hablando del séptimo arte. Ahí están viendo fotos de Juan Fernández, ¿quién nos representa a nosotros? Alfonso Rodríguez. Alfonso Rodríguez también, el que va para la presidencia de la República. O sea que ya nuestro cine está tan activo que aspiramos incluso a puestos públicos. Claro, hemos tenido en diferentes partes del monto, entonces nadie sabe si aquí de Dominicana sería la excepción. Willy, ¿sabes qué? Bueno, esta semana, en el día de ayer por sobre todo, todo un arboroto en temas de cine por la noticia que reflejaba Diario Libre, pero que presentó los datos la DG Cine de la nueva inversión o la inversión que haría la Netflix en el país. Estamos hablando de mil millones de pesos, eso sin contar todo el dinero que gracias al artículo 39 que tiene nuestra ley, pues ha llegado a invertirse en República Dominicana, en películas que yo sé que mucha gente ni siquiera se imagina que se han filmado aquí. Sí, claro que sí, mira, y eso es un aporte bastante bueno. Si te fijas en la película de Rubirosa, habían tres avanzadas, más de 400 personas trabajando, personas que a veces pasan un mes y dos meses sin empleo, entonces eso le da la oportunidad a jóvenes y amantes del séptimo arte a trabajar. Estamos hablando de mil millones de pesos. ¿Cuántas personas vamos a tener trabajando? ¿Cuántos son? 92 y pico de producciones, una serie de tantos y pico de capítulos que vamos a tener mucha gente trabajando en este equipo. Cinco mil personas ahí en la DG Cine, por vía del Cine Cine, uno se entera, cinco mil y pico de personas y las mayorías que pertenezcan a esta área que se pongan donde el capitán lo vea. Como se dice, hay que ponerse donde el capitán vea a uno. Willy, sabes también que la industria cinematográfica, tú que perteneces y estás dentro de ella, estás hablando de que cerca de 3 mil personas están relacionadas de manera directa. Directa. De manera directa, pero ¿cómo esto impacta en la economía de cientos y cientos de miles de personas dominicanas cuando se habla de inversión en cine en República Dominicana? No, impacta bastante porque vamos a decir que son 3 mil. Tuviste ahora mismo el Congreso de Cine, el Congreso de Cine tuvo cuatro mil y pico de personas que iban a ver y a disfrutar del Congreso de Cine. Entonces, en lo que es la parte de la economía, la película La Arrasante. La Arrasante se trasladó a la parte sur de República Dominicana. Sabana Buey. Sabana Buey, que le pertenece a Baní, entre Baní, San José y Palmar de Ocoa. Un grupo de personas se trasladó ahí. El dinero que ustedes gastaron en esa localidad, un dinero bastante bueno, dinero que se quedó en esa localidad, tanto en hoteles y en otras áreas. En los colmados, en las farmacias. Inversiones que se quedan dentro de los pueblos y dentro de donde uno está. O sea, que estamos tú que manejas y siempre te escucho hablando de la ley de cine. La ley, bueno, no la ley, el reglamento, el incentivo, tiene una revisión dentro de dos años porque te dio una caducidad de 10 años para ser revisado. Y siempre se está con el que, cuidado, tenemos que proteger nuestra ley para que no nos quiten la ley. Háblame un poco de cómo ves tú el futuro de la ley de cine, del incentivo de la ley de cine. Yo entrevisté a Baní, el encargado legal de la Dirección General de Cine y él nos comentaba de que no se va a tocar la ley por un gran tiempo. Vamos a tener ley hasta que Dios quiera. Esa fue la respuesta del encargado legal de la Dirección General de Cine. Yo creo que vamos a tener ley por muchos años, mientras le estemos dando, mira, son mil millones que vienen ahora a la economía. Aparte de turismo, ¿cómo le entran mil millones de pesos a República Dominicana de un tablazo en menos de dos meses? Así mismo es. Yo creo que no hay forma. O por lo menos hace ocho años, que es el tiempo que tenemos trabajando con este incentivo, la respuesta sería evaluar cuántas películas habíamos hecho y a qué costo para aquellos que hacían esa inversión y que realmente al final no veían un beneficio económico por hacer la película, más bien un gasto en aquel momento. Así mismo, a un costo bastante fuerte, pero nada, gracias a Dios le llegó la ley a una persona, esa persona aprobó la ley y después de ahí lo que se ha visto es historia. Y seguimos creciendo. Donde quiera que se presente una película dominicana por vía de la ley, lleva nuestra bandera en alto y eso nos permite que la gente pregunte ¿qué está pasando en Dominicano? Eso está pasando, que la ley de cine está trabajando. ¿Qué está pasando? Bueno, Willy, yo creo que cuando hablamos de tema de cine, tú que haces un programa diario bajo el lente a través de las plataformas digitales de El Nuevo Diario, que si no me equivoco es El Nuevo Diario RD. El Nuevo Diario RD y también bajo el lente en Instagram, que vi que por ahí estaban poniendo todas las redes sociales, bueno, de bajo el lente RD, que se transmite en horario, Willy D. De lunes a viernes, de 7 y media a 8 y media de la noche. Yo sigo sorprendida, señores, todavía con el lunes a viernes, pero si usted lo pone de lunes a viernes, usted puede estar seguro que de lunes a viernes, usted va a tener un contenido de cine de calidad. De calidad. Querida, gracias por invitarnos y que Dios te bendiga y que sigas creciendo y que sigas poniendo el nombre de las mujeres en alto y llevando esos valores que se necesitan en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Willy. Para eso estamos. Y yo sé que cuento con aliados como tú y tú cuentas con aliados como yo y nosotros así vamos a seguir llevando y haciendo contenido de calidad para nuestra gente, para la televisión, para las redes sociales y demás. Así que agradecer muchísimo a Willy González. Willy, me encanta tu look. Gracias. Sí, eso es algo nuevo. Me encanta tu look. Algo nuevo que traemos para el séptimo arte. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya sabes, nosotros seguimos con más de Resume Matinal, la revista un poquito del video de Dance for Public y su actuación en la semifinal del reality show American Got Talent. Dance for Public y su actuación en la semifinal del video. Dance for Public y su actuación en la semifinal del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!